Guita, mucha, guita, vamos a ver. Sí. Pobre Alan de Granamano le sacaron la cuenta. A ver, contame. ¿Se le cerró? Alan, ¿qué? Sí. ¿No saben por qué? No. Yo creo que puede. ¿Es el que está afuera o está...? No, el novio de Sabrina. El de Sabrina. El de Sabrina, no. Le pregunté y me dijo, mira, ahora estaba viendo con la gente de Telefe, ¿viste que a veces pasa? Pero que se las quedaron. ¿Se las cierran directamente? No, a esas te las suspenden porque debe haber hecho mucho chivo y la gente es muy reventada y te empieza a denunciar. Y ante la duda Instagram, como trabaja por algoritmos y son máquinas, te las suspenden. No, bueno, pero eso... Pero no es una pena, pobre tío. Está suspendida, pero no está cerrada. Eso quiere decir que va a volver. Claro, la tiene que apelar. Yo estuve así el año pasado. ¿Te acordás que me hicieron lo mismo? La pelada. ¿Te acordás que tuve...? Yo te doy un contacto para que se lo solucione. Pobre, tenía 400 a mí porque digo, está... No, es una fuente de laburo. Es una fuente de laburo, obvio. No, no, es una injusticia. Es una injusticia. Bueno, ¿viste que finalmente se supo que era el famoso sobre dorado de Golden Ticket? El Golden Ticket. Que bueno, que Sabrina y Denise ingresan el lunes a la casa. Bien. Pongo sobre la mesa esto que el lunes no les voy a ver. Ya ves, sí. El martes. Furia dijo ayer dentro de la casa que si Sabrina... No sé si sabré esto de nada. Si Sabrina entra... Yo me voy. Yo me voy. ¿Por qué la odia tanto a Sabrina? No, la detesta de... Le caía mal, le cae mal. Había piel. Hubo una de las hipótesis que usó Isabel para decir, a mí me llamó Furia, porque cuando estaban por entrar, Furia dijo, si entra Isabel yo me voy. Y entró Isabel y obviamente Furia no se fue. ¿Será misma estrategia para los furiosos? Un mensajito por ahí. ¿Vos sabés que hoy decía Nachito, por ejemplo? Igual estas entran porque entran, nadie las votó, lo decidió. No, estaban, quedaron en la cantidad de votos para... Claro, eran ahí en gatera. Quedaron ahí. Hoy Nachito de GH decía... Nachito de GH, el anterior. Sí, del anterior, Nachito vino justo a opinar. Es que la mayoría de Juli Poggio estuvo... ¿La viste la nota que nos dio? No, Juli Poggio no la escuché. No estuvo bien. ¿Qué dijo? Viste que ella es muy amiga de Nachito y es muy amiga de Romina y la odia a Nacoti. Sí. Las mujeres. Muy resuelta. Bueno, contó que va a venir su programa infantil para... Pero es para redes, ¿o no? Sí, es para una plataforma. Pero bueno, empieza su proyecto, qué sé yo. Este, y contó que cuando le preguntaron por Nachito y Scott, dijo, ah, eso no es nada, es un beso de borrachos. Entonces le sacaba importancia. No, bueno, pero un beso. No, estaba en pedo, estaba en pedo los dos y le daba un beso. Yo te aseguro que eres mi mejor amigo, que ahí no pasa nada. Es una cosa de un momento, no va a pasar nada. Sentí como que ella no quería que pase. Pero como decimos nosotros con Ángel, puede estar pasando y la está engarchando y que no se lo cuente a Juli porque sabe que no la quiere. Ella como que tira el agua para el costal de Romina. No, no, estar estuvieron, olvidate. Pero Romina tiene 40 años que es 20, es la madre. Bueno, por eso, bueno. Pero ahí también, ¿eh? Ahí también estuvieron, ¿eh? Sí, sí, por eso. Por eso, pero... Ahora está solo, dice que está solo. Igual es. Es muy lindo. Cuídate el fin de semana. Es muy lindo. Le digo, por favor, te pido, querido. Sí, le falta lustre porque no, no. No, no, para, ¿eh? No para un segundo. No, no para. A mí lo que no me gusta es que se peleen entre ellos. Sí, a mí tampoco. Con lo del coneo, ella le dije, dale. Igual no se hablan hace dos semanas. ¿Sabés quién salió a matarlo? Que yo me quedé... Igual ahí, escúchame, ayer lo dijimos también. Cogen tos entre todos. Sí, sí, sí. Pero, re, ¿sabés qué me contó? Esto me lo contó Nacho, que no lo vi. Si alguien lo tiene, que me lo mande. Que el cone se perdió con Maxi. ¿Se acuerdan que Maxi tuvo problemas de salud? Sí. No, que estaba buscando irse de viaje o trabajar para afuera. Y aparte, se había quedado en OnlyFans. Se había hecho el OnlyFans. Sí, le fue bien. Pero para que el Maxi y el conejo, dice, me contó Nacho esto, no lo chequé, que Maxi había puesto un par de historias contra el conejo. También se pelea. A mí igual Maxi para mí se sube porque Maxi necesita prensa. Viste que cuando pones historias en contra de alguien, no siempre se levanta todo. Escucha, ¿cómo quedó la placa de eliminación anoche? La placa quedó, y Virginia, que la subieron a placa, vinieron hoy, queridos. Pará, vamos por orden, porque yo no lo vi. ¿Las hijas de Virginia entraron a la casa? ¿Fue motivo? ¿Qué le dijeron? ¿Alguien lo vio? No, me lo perdí. A Pia hoy, muerta de risa con las hijas. Las dos pibas, como son. Yo las encaré y le dije, a tu madre la odio, se lo dije, soy Janina Dator. Me convertí en un monstruo. Y le digo a la gente lo que pienso. Y llegaron y le digo, acá estoy yo. ¿Saben qué? Tu mamá aburrida. Usted no se aburrecia. A mí también me aburre. ¿No te aburre que yo no... ¿Las dos pibas son divertidas? Bien, buena. ¿Cuántos años tienen? Deben tener 22. ¿Son mellizas? No, son mellizas, ¿no? Ah, pero después de las hijas, las hijas... Ah, porque... Deben tener 22. No dijiste 24 y 22. Bueno, están ahí como media seguiditas. Entró una, y para qué entró cuando se fue la una, entró la otra. ¿Y ella lloró o seguía con la... Ella... Entonces le dije a tu mamá, ¿tiene un problema en el lagrimal que llora? Sí, tiene un problema en el lagrimal. Ya la vi, ya la vi. Entonces le digo, pero le pasa todo a tu madre. ¿A ustedes no les aburre que una mamá llore todo el día? Bueno, sí, un poco sí, ahora está mejor. ¿No le preguntaste por las botas blancas? ¿Que tiene algún fetiche por andar con botas? Igual me dijo, me gusta que te... Pero por lo menos te provoca algo, me dijo. Estuvieron muy bien las chicas. Ah, bueno. Ahora me caen bien. Y las empecé a seguir. Ya se hizo amiga. Sí. Ya se está. Ya se hizo amiga. Para seguir a las hijas de Virginia. Seguís a cualquiera. Le saco mucho tiempo. Mirá si una de las hijas de Virginia termina con Nacho. Sí, a este paso. Nacho, a este paso. Son más grandes que Nacho, las hijas de Virginia. Claro, porque aparte Nacho gacha con ya la que se le ponga adelante. Dice Nacho que este finde no sale. Bueno, no fue emotivo lo de la hija de Virginia. No, no, estuvo bien. Bueno, era la última. Era obvio que Virginia... ¿Cómo quedó la placa? ¿Furia? La placa quedó. ¿Está alquilada ahí? Sí, ¿está alquilada? Sí, ¿está alquilada ahí? Después quedó Isabel, que también... Era un churro. O sea, ¿Furia? Isabel quedan por... Sanción. No por el voto de la cosa, por sanción. ¿Licha? Licha. Todo el mundo dice que Licha se va a ir. Yo no creo. No. No se tiene que ir Licha. Pero vos me estás escuchando. Sí, pero bueno. No se tiene que ir Licha. Te cagué. Pero antes, ¿quién más está en la placa? Isabel. Pará, no, pará. Está la vieja Virginia. La vieja Isabel. Está... La vieja con cariño. Está Licha. Para el... ¿Joel está? ¿No? ¿Joel está? Joel es el lindo que entró nuevo. Sí. Y me falta uno que no sé quién es. Pero estoy bastante bien. ¿Quién está? ¿No está? Cinco. ¿A quién salvaron? Salvaron a... Nico salvó a Bauti. Ah, Bauti. Y no lo salvó a Licha. Ok, ok, perfecto. Nico era el que tenía que salvar. Ayer fue una gala tranquila. Ah, y Agustina está tranquila. ¿Por qué va a haber doble gala lunes y martes que lo anunció? ¿Por qué? ¿Por la entrada de las dos pibas? Por la entrada de la dos pibas. ¿Ellos ya saben que el Golden Ticket son dos personas que van a entrar? No. No saben todavía. Eso lo hablaron todas afuera. Todas afuera. El lunes, bueno, hay que ver. El domingo se va a ir alguien. ¿Quién se va? Muchos dicen Agustina, otros tantos dicen Dichos. ¿Qué año las panelistas de Gran Hermano? No, era capristo diciendo que le tenían que dar un palazo. No me lo cuento en el momento. Para mí te dijo bajar de un hondazo y se equivocó. Yo se la tomo. Pero bueno, la están matando. ¿Pero hablaste? No. No, con ella no, pero yo ayer la defendí en la... ¿Qué pasó con las comidas de solas y solos de nuestra amiga? ¿La vi que se cortó el pelo, Marisa Brel? Se cortó, te lo iba a mandar. ¿Por el jugo? Mirá, servilletas para los jugos. ¿Te lo iba a mandar? Sí, sí, se cortó el pelo. Se cortó porque llegó de viaje. Vos no la viste, tenés que seguirme la ruta de las cenas. ¿No hubo más cenas de singles? No, no hubo. El negocio no fue, no se notó más nadie. Ella estuvo afuera, fue de viaje. Marisa Brel. Se cortó el pelo que le crece mucho por el jugo ese que vende. Pero te digo que es un pelazo, ¿eh? Sí, bueno, empecé a tomar el jugo. Sí, tengo que empecé a tomar el jugo, se me lo mandan. No lo puedo todo. Estoy metiendo en la obra de teatro, Janina. ¿Qué estás metiendo? Me toco los teatros, peres. Llamados, gritos, árboles. Y sé que sabés lo caro que sale el teléfono hoy. ¿Cómo consiguió el muñeco? Por teléfono. Y bueno. Pero el WhatsApp es gratis. No, pero hay que pagar la línea, hay que pagar internet. O sea, la obra de teatro lleva mucho. Este no hace nada, está en el barco. Yo estoy ahí esperando que me digan. Pero vos, querido, tenés que hacer algo. Te dijiste que ibas a escribir las dos primeras hojas del libro. No, ya me tuve mensajes donde me están presionando que me quedé quieto con el tema del libro. No. Solo eso puedo decir. Recibí presiones. Yo también. Quedate quieto con el tema del libro. Yo también recibí amenazas. Sí. ¿Quién fue? No forma parte del negocio. No, ¿se dice el pecado o no el pecador? Que trabajen paralelo a ver quién le va mejor. ¿Sabés la cantidad de biografías no autorizadas y autorizadas que existen en el mundo? No, esta si quieren va a ser la biografía no autorizada y tengo más anécdotas que cualquier otro. Porque yo tengo a Diego a la torre de mi lado y va a hablar en mi libro. Yo me quedo en la obra de teatro. Mariela, la mujer de Noriega. Habíamos tenido reuniones para que ella escriba mi libro y dice, yo canté PRI. Hay que vender el libro en la obra, pero yo canté PRI. Es mío. Si solo se vende en la obra. Si solo se vende en la obra. Acá los derechos. Y bueno, chico, pero nadie sabía. Vos ya viniste a poner actividad. Al final todos quieren vivir a costa mía. Sí, mi amor. A mí me enseñó Diego cuando lo vi acá las cosas. Sí, es verdad. Muy atinado, Diego. A mí, Diego. Pero que Diego... A mí, Diego. A mí se está tomando costumbre. Dieguito baja y me dice, mame, quiero ir, mame, conseguí partido, mame, conseguí, mame, conseguí. Basta, mame, no consigue nada. Hoy le mandé un adiós y le dije, soy la mamá que todos tus amigos quisieran tener. No te vas.